Andahuasí Quiso olvidarte en el tiempo, que no lo pude conseguir Por más que intento sacarte, me recuerdo el amor Siempre me sigue pre-sueño, aquella noche de estrellas Donde tus labios temblar junto a mí Siempre me sigue pre-sueños, aquella noche de estrellas Donde tus labios temblar junto a mí Junior Román Luchito Rojas Zahid Vázquez Y el Perú y América J.H. Javier Herrera Quiso olvidarte en el tiempo, que no lo pude conseguir Quiso olvidarte en el tiempo, que no lo pude conseguir Por más que intento sacarte, me recuerdo que el amor Siempre me sigue pre-sueño, aquella noche de estrellas Donde tus labios temblar junto a mí Siempre me sigue pre-sueños, aquella noche de estrellas Donde tus labios temblar junto a mí Internacional Andahuasis, Perú Donde tus labios temblar junto a mí Donde tus labios temblar junto a mí Gracias.